Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, cuánto tiempo hacía que no nos veíamos, ¿eh? ¿Qué tal estáis todos? Yo estoy bien, y me alegro que vosotros estéis bien, o por lo menos espero que estéis bien, ¿vale? Y demás, y bueno, pues en primer lugar, quería hablar un poquillo sobre los futuros tutoriales que voy a subir al canal, ¿vale? Son unos tutoriales, ¿vale? Para empezar, pues para gente que acabe de pasarse de Playstation, de Wii, de Xbox 360, Playstation 4 y que no sepa, que se la acaben de comprar y demás, porque aunque muchos de vosotros ya lleváis tiempo con ella, pues hay mucha gente que no sabe de esto, ¿vale? Entonces, bueno, haré tutoriales de cómo descargar juegos, haré tutoriales de cómo grabar la voz de tu amigo, ¿vale? Para luego trobar un rato y subírtelo al canal, también haré tutoriales de cómo descargar un juego, de cosas y configuraciones, ¿vale? Básicas de Playstation, que vosotros lo sabéis, pero hay mucha gente que no, ¿vale? Cómo grabar, cómo compartir por Twitch y por YouTube y un montonazo de cositas, ¿vale? Que yo creo que a la gente le puede interesar, ¿vale, chavales? Así que bueno, no me miréis tanto el bíceps y eso sí, estoy más moreno, he ido a la piscina, he extendido para ir la toalla y tal y bueno, realmente yo sé que se os van los ojos aquí. Creo que tengo el bíceps un pelín más grande que la última vez que me visteis, ¿vale? Y bueno, deciros que con esto no os quiero desanimar a ninguno, que si estáis alguien apuntado en el gimnasio ahora que llega al veranito, queréis lucir vuestros cuerpos o conquistar a la chica más guapa de la piscina pues realmente yo si os puedo echar una mano en el tema del gimnasio y tal, pues yo estaría muy encantado también puesto que esto, aunque sea un canal de videojuegos, también sabéis vosotros que me gusta el gimnasio, ¿no? Y si os puedo echar alguna mano o orientaros sobre alguna cosa, pues me lo decís y ya está, ¿vale? Chavales, yo creo que con esto no quiero que os motivéis por si hay alguien que es relleno o algún suscriptor que tenga que es rellenito o que esto y que lo otro, vosotros os lo digo sinceramente si te apuntas al gimnasio y te empieza a gustar, va a ser cuando me vas a empezar a notar cambios en tu vida, ¿vale? Porque realmente quieres hacer eso. Así que bueno, yo si os puedo ayudar en cualquier cosa, separándonos un poco de los videojuegos me preguntáis lo que queráis y ya está, yo no soy ahí una persona que esté súper fuerte pero por lo menos como yo era, teniendo el brazo como la muñeca, creo que lo que he conseguido pues está bastante bien, ¿no? Con mis 60 kilinos que peso, ¿vale? Entonces, bueno, y me mido en 80, ¿eh? Soy muy alto aquí donde me veis, jefes No soy alto ahí, no soy un paugasol, pero soy alto Así que bueno, chavales, con todo esto lo que os quería decir ya centrándonos un poco más en el tema de los videojuegos Quería deciros que estos tutoriales, pues ya os digo para la gente que realmente, pues no sepa muy bien y va a ser como tutoriales a modo de guía, ¿vale? Donde enseñaré pues todas las cosas de Playstation a canjear los puntos, o sea, a canjear el dinero para el Playstation Store, a descargar juegos a grabar, a subir, a compartir a todo lo que tiene la Playstation 4 que seguramente muchos de vosotros lo sabéis y yo creo que va a ser interesante, ¿no? Sobre todo para toda esa gente que no tiene ni puta idea Es normal, es la primera vez a lo mejor que tiene la Playstation 4 y todo va distinto, la interfaz y tal con Xbox es distinto, ¿vale? Y bueno, deciros eso, chavales que espero que estéis todos perfectamente, ¿vale? Que me alegro mucho de todos los comentarios que recibo a diario de todos vosotros y tal y deciros que bueno, que así seguiremos, ¿vale? En el verano pues no va a haber ninguna pausa a la hora de subir videos y tal subiré por lo menos un video diario y deciros, chavales, que bueno, un saludo muy grande que me comentéis que qué tal estáis y demás, que si hoy estoy bien peinado que si no, que si la abuela fuma y demás, así que bueno, chavales deciros que espero que esté todo correcto y todo bien y que tengáis cada uno el miembro en vuestro sitio que seguramente en veranito y tal siempre se descoloca un poco pues al ver a la más guapa de la piscina tal cual, pascual o al intentar ligarte a la chica de tu vida, ¿vale? Eso sí, mucho cuidado con las chicas que vienen aquí a veranear ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esas tías vienen, te calientan un poquillo y se van o realmente se lian con el chico más guapo de tus amigos por eso, que os vean ellas que no se enteren y que no lo sepan si te mola que no lo sepan cuando vea a una chica de fuera que tiene a todos los chavalinos detrás pasa del tema y al final se va con el tío que menos esperáis así que con calma pisar sobre seguro, ¿vale? y si ves a tía que no es la novedad porque luego se piensan que son las novedades de verano deciros que vayáis con calma hasta pisar el terreno firme y tal ¿vale, chavales? así que dicho esto, espero que los consejos de Jarmurdo lo valoreis, ¿vale? lo puntuéis, os suscribís si no estás suscrito y ya le das a favoritos os dice a tu abuela, a tu tía, a tu vecino, ¿vale? y os suscribís toda la familia, ¿vale? y nos vemos en unos vídeos de Jarmurdo porque Jarmurdo es la hostia y aparte de enseñar tutoriales a sus chavales los enseña también algo de la vida cotidiana, ¿vale? y los podrá ayudar en todo de la medida de lo posible, ¿vale? así que dicho esto, chavales me voy por aquí un saludo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!